¿Qué implica administrar una propiedad turística? ¿Qué tipo de actividades abarca la administración de una propiedad turística? En primer lugar, ya lo estábamos insinuando, vienen todas las actividades relacionadas con el mantenimiento. Todas las actividades relacionadas con mantenimiento. Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. A las instalaciones físicas de nuestra propiedad. De la puerta hacia adentro. ¿Qué está pasando de la puerta hacia adentro? Eso es muy importante. Y por supuesto, si tenemos en cuenta de qué se trata, pues estaremos hablando de pequeños arreglos que a veces puedan presentarse. Mantenimientos preventivos, por ejemplo. Las propiedades turísticas solemos estar en regiones cálidas. Y esas regiones cálidas están principalmente o exigen principalmente que haya, por ejemplo, equipos de aires acondicionados. Los equipos de aires acondicionados son costosos. Es muy bueno hacerle mantenimiento preventivo. De tal manera que no tengamos daños, no tengamos inconvenientes que a la larga puedan terminar costándonos más. Entonces, todo aquello que tiene que ver con el mantenimiento de carácter preventivo y correctivo de la propiedad que está incluido en los servicios que nos presta una administradora de propiedades. Cuidado porque a veces confundimos la administración con la administración que solemos utilizar o llamar para las áreas comunes. Es decir, de la puerta hacia afuera. Hoy estamos hablando de la puerta hacia adentro. Y esto es muy importante, porque las áreas comunes, pues obviamente se encargará allí una empresa contratada para esos fines, para que haga la limpieza, el mantenimiento, que las plantas eléctricas, las motobombas de las piscinas, las áreas de la luz, el internet de las áreas comunes, etcétera, etcétera. Eso está claro, lo maneja una empresa de administración de la copropiedad completa. Pero cuando estamos hablando aquí de administración, estamos hablando de administración de la puerta hacia adentro. De la puerta hacia adentro. Y ahí también, como les decía, hay que hacer, uno, mantenimiento de dos clases, preventivo y correctivo. Para que todos esos electrodomésticos, por ejemplo, la nevera, la lavadora, si tu proyecto tiene una lavadora, las lavadoras deben recibir mantenimiento preventivo para alargar su vida útil. El refrigerador deben tener ese tipo de mantenimiento. Los aires acondicionados deben tener ese tipo de mantenimiento. Y, por supuesto, también las instalaciones, las instalaciones sanitarias, el baño, la cocina. Garantizar que no se vaya a bloquear el tubo antes de tiempo es muy bueno prevenir. Y luego, si llegase a presentarse algún tipo de situación o daño ya más grave, pues definitivamente tendría que hacerse un mantenimiento correctivo. Y ahí es cuando se rompe el tubo y no va a decir, ¿y yo qué hago si yo estoy a mil kilómetros de distancia? Bueno, no te preocupes, tiene que haber alguien especialista que se encarga de resolver el tema y de hacer el arreglo técnico respectivo. Además de eso, tenemos todo el capítulo de la limpieza. Porque entre el momento en que un huésped sale de nuestro departamento y entra otro, obviamente hay que hacer algunas limpiezas. O en el momento en que nuestra propiedad dura, por decir algo, ocho días, diez días, doce días, sin huésped, obviamente también hay que hacer limpiezas adicionales. Alguien me decía, un administrador, Víctor, un administrador experto en estos temas, ahí en la Riviera Maya, me decía Juan Carlos, si nosotros no estamos haciendo limpieza permanente en zonas como la Riviera Maya, la selva empieza a salir por dentro del departamento. Empieza a salir inmediatamente la flora y la fauna desde dentro de nuestro departamento. Así que es bien delicado y hay que garantizar que eso realmente pueda estar bajo control y para eso se requiere de una buena limpieza periódica. Y eso es muy importante. Además, dentro de la administración hay una actividad que es muy importante y es el pago de los servicios públicos de nuestra propiedad, de la puerta hacia adentro, que el agua y el alcantarillado, la luz eléctrica, el gas, el internet de alta velocidad, que es un determinante a la hora de seleccionar una propiedad en este momento, un posible huésped, estén en perfectas condiciones. Entonces el administrador también se encarga de que todos los pagos de los servicios públicos de tu propiedad estén al día, porque tú no vas a estar pendiente de otro país de uy, ¿será que ya pagué el gas en mi propiedad? ¿Será que ya pagué la luz? Oiga, el internet no está funcionando. Necesitas de administradores estén pendientes y estén al día para poderlo manejar. Así que este es el tipo de actividades que implica administrar una propiedad turística. Mantenimiento, limpieza, pago de servicios son los tres fundamentales. Podrían haber algunos adicionales, como por ejemplo, seguros, seguros de hogar, seguros importantes que algunos administradores suelen tener, que son seguros a la propiedad de la puerta hacia adentro, en donde hay uno muy importante que es el de responsabilidad civil. Y eso significa, si algo pasa en mi departamento, un señor se cae saliendo de la ducha y quiere desandarme porque puso mal el pie, un seguro que nos proteja y diga, señor, ahí había un tapete antideslizante, había una manija para que te agarraras de ella, tú no lo hiciste, pero tú vas a tener el apoyo que te defiendan. Cada detalle hay que analizarlo y verlo previamente. Gracias.